Amigos, ¿cómo están? Yo feliz de la vida de poder presentarles a una joven súper talentosa y de seguro ya vieron por ahí algunas imágenes del trabajo que ella hace, pero vean nada más, por acá en mis manos tengo esta taza con una princesita con detalles impresionantes que la verdad a mí me han sorprendido y tienes un talento impresionante mi estimada amiga Lilvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No hombre, al contrario, gracias a ti por recibirnos aquí en tu taller, en tu casa y queremos que nos platiques por favor desde cuándo haces ese trabajo. Pues empecé a través de la pandemia ya que pues yo me dedicaba a lo que era más bien a fiestas infantiles y como ya no podíamos salir entonces me empezaron a mi cuñada, me dijo que si le podía hacer unas piezas de pasta y de ahí empecé y fui viendo que se podían hacer más cosas y pues me fui metiendo y vi todo lo que se podía hacer y a mí me encantan las manualidades, lo artesanal y pues me fui metiendo y ya después descubrí las tazas que son totalmente en blanco y que yo también las podía personalizar, pintar, entonces pues encantada yo aquí. Oye, pero a ver, ahorita platicando antes de la charla me decías que tú no estudiaste pintura, que todo lo viste en las redes sociales a raíz de la pandemia, que tú dijiste, híjole, ¿y ahora qué hago? Pues a trabajar y en algo que la verdad está padrísimo con los detalles, los colores, la combinación de colores, yo hubiera jurado que estudiaste pintura, ¿eh? No, desde muy pequeña me ha gustado mucho las manualidades, pintar, mi papá siempre me dejaba a mí armar cosas y hacer un despapayé en mi casa, entonces pues fui aprendiendo mucho por YouTube, ya después me di cuenta que también había grupos en Facebook donde pues aprendía uno de las manualidades, de la porcelana y todo eso, entonces este, pues practicando no me da miedo echar a perder, ese es el punto, yo creo que a muchos les da miedo echar a perder y por eso no lo intentan y también este, me gusta mucho arriesgarme porque yo realizo puro personalizado. Pero el proceso, ¿cómo es? O sea, nos podías platicar así a grandes rasgos, bueno, la taza viene virgen, ¿cómo es el que empiezas a hacer una taza hasta que termina en esto que tengo acá en mis manos? Sí, la taza viene lo que es sin pintura ni nada, sin esmalte, entonces primero la lijo, la pinto, le hago los diseños, entonces ya elaboro lo que es la figura de pasta, la pasta se tiñe, se le da la forma, entonces la pego a la taza, tiene que tener su tiempo de secado para después poderle poner una protección, que es una resina y entonces tiene que tener otro tiempo de secado y ya está lista para el... No, hombre, la verdad que muchísimas felicidades, por ahí estamos viendo imágenes de todo el trabajo que ha realizado, después te vamos a visitar porque sabemos que también haces otro tipo de, de, híjole, de arte, porque eso es arte, sin duda alguna y pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu taller. No, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Hombre, nosotros continuamos con más, no le cambie, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!